Soy Gaby, en este canal hablamos de nutrición y de entrenamiento basado en ciencia para que puedas tomar las mejores decisiones y vivir una vida feliz, saludable y super fit. No olvides suscribirte para no perderte los siguientes videos. Si vas empezando en el gym, tal vez ya estás pasando por la duda. ¿Qué es un corte de peso? ¿Qué es una fase de volumen? Yo nada más quería ir al gimnasio y ponerme en forma. ¿Y qué está pasando? Efectivamente, cuando empiezas a entrenar o a hacer una dieta, hay diferentes fases por las que puedes pasar. Específicamente la fase de corte de peso y la fase de volumen. En este video te voy a explicar qué es cada una y cómo se logra. Y primero lo primero, cuando entrenas y empiezas a seguir una dieta, seguramente tienes un objetivo en mente. Ya sea que quieres verte de alguna manera o quieres sentirte de alguna manera. Pues este objetivo es prácticamente las fases por las que tienes que pasar. Pero algo que tienes que tomar en cuenta es que hay dos cosas distintas que tenemos que hacer para lograr un cuerpo super fuerte, super fit y que se vea definido. Una es la parte del músculo. El músculo lo que queremos es crecerlo para que realmente se vea tonificado. De hecho, la palabra tonificar es como coloquial, realmente no existe. A lo que nos referimos es crecer esa masa muscular, que es lo que nos ayuda a vernos super fit. Y por otra parte está la parte en la grasa, que la grasa la queremos disminuir para poder revelar el músculo que está debajo. Entonces, hablemos de cada una de las fases. Una fase de corte de peso es la fase más común que siguen casi todas las personas, que es prácticamente bajar de peso. Ahora, cuando hablamos de bajar de peso, todos nos imaginamos algo distinto. Tal vez te imaginas bajar de peso para alcanzar un porcentaje de grasa super bajo y verte super fit, super tonificada como bodybuilder. O tal vez nada más quieres bajar un poquito de grasa para bajar una o dos tallas. Independientemente de la meta y de a qué nivel quieras eliminar la grasa, lo que estamos haciendo es eliminar grasa. Y a esto se le llama un corte de peso. Y para lograr esto, lo que tiene que pasar es que tenemos que hacer un déficit de calorías. La grasa es energía almacenada en el cuerpo. Y la única forma de quitarlo es restringiendo la energía que comemos para que el cuerpo tenga que utilizarla. Esto lo logramos con la dieta. Sí, el ejercicio puede ayudar en cierta medida a incrementar nuestro gasto calórico y que por ende tengamos que restringir menos la energía que comemos. Pero al final del día tienes que considerar que el ejercicio nunca va a ser suficiente para generar ese déficit de calorías. Siempre, sí o sí, vas a tener que cuidar la alimentación. Y es super importante que el déficit no lo hagas super grande porque si no vas a generar una adaptación metabólica que te va a alentar el metabolismo. Es todo un rollo y por eso te voy a dejar un video en la descripción donde te explico eso más a detalle para que lo vayas a ver después. Pero de forma general, cuando tienes que hacer el corte de peso, lo que vas a hacer es ese déficit de calorías. Ahora, no solo eso, ¿qué pasa con el entrenamiento? Si quieres terminar con un cuerpo que se vea realmente fit y tonificado es super importante que no te bases en entrenamiento de cardio como lo hacen la mayoría de las personas para hacer este corte de peso. ¿Por qué es esto? El cardio lo que te hace es gastar un poco más de calorías y te ayuda a generar resistencia cardiovascular. Pero no te ayuda a mantener masa muscular. Y el músculo es lo que hace que cuando acabes el corte de peso no te veas con flacidez. Si nada más haces cardio cuando estás haciendo un corte de peso entonces lo que va a pasar es que te vas a llevar mucho músculo y vas a verte en una misma versión de cómo estás ahorita pero más pequeña. La forma de explicarte esto más sencillo es que si tenías cuerpo de uva pues vas a hacer una uva más chiquita. Si quieres cambiar el cuerpo de uva a un cuerpo de uva en forma de reloj de arena pues necesitas hacer entrenamiento de fuerza. Esto se logra haciendo entrenamiento de peso. Pensando que ya terminaste tu fase de corte de peso, lo que sigue es una fase de volumen. Cuando estamos en volumen es cuando nuestra prioridad es crear masa muscular. Esa es nuestra única prioridad. No nos importa la parte de la grasa. Y le llamamos volumen porque lo que buscamos es subir de peso. Pero queremos que ese peso sea de muscular. ¿Y esto cómo se logra? Tal vez ya has oído que por contrario a cuando estás en un corte de peso en una fase de volumen necesitas consumir un superávit de calorías. Es decir que necesitas más energía que las que tu cuerpo gasta. El problema es que la mayoría sobreestima la cantidad de calorías que necesita para estar en un superávit de calorías. Cuando ese superávit es muy grande, en vez de ganar masa muscular vas a ganar grasa. Pero aquí hay algo muy importante. Lo que te hace ganar masa muscular no es la dieta, es el entrenamiento. Lo que necesitas hacer es ponerte súper, 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 súper fuerte. Más que nunca en la vida. Eso es lo que te va a hacer ganar masa muscular. El que la dieta sea con un superávit de calorías y suficiente proteína nada más va a ayudar a que tu cuerpo lo pueda hacer. La dieta va a crear el ambiente para que puedas hacer masa muscular pero el mecanismo que te hace ganar masa muscular es el entrenamiento de fuerza. Y esto es súper importante. ¿Y realmente el entrenamiento de fuerza varía si estás en corte de peso o estás en volumen? Sí y no. En cualquiera de los dos casos lo más importante es que te enfoques en hacer ejercicios compuestos. La sentadilla, el peso muerto, el press de banca, el press militar. Son ejercicios que utilizan un grupo muscular grande cada vez que lo trabajas. No trabajas un solo músculo. Y es muy importante que te vuelvas lo más fuerte que puedas y que le pierdas miedo a cargar peso. La diferencia entre un entrenamiento para ganar músculo y un entrenamiento para perder peso va a ser en el rango de repeticiones en el que nos enfoquemos. Y esto es simplemente por el hecho de que tal vez cuando estás en un corte de peso vas a tener un menor rendimiento. No te vas a sentir tan fuerte, no vas a tener tanta energía. Pero nada más. Cuando estamos en una fase de volumen vamos a priorizar hacer rangos de fuerza que son de 6 repeticiones o menos para maximizar estas ganancias y que entonces podamos ganar esa masa muscular. Eso no significa que no hagamos rangos de repeticiones más altos pero vamos a priorizar esta parte de la fuerza. Cuando estamos en un corte de peso lo más importante es poder mantener músculo. Y si no tenemos el rendimiento para cargar mucho peso en 6 repeticiones o menos entonces vamos a trabajar con un poco menos de peso pero en un rango de repeticiones más alto por ejemplo de 6 a 12 o de 12 a más, etcétera dependiendo del ejercicio porque lo más importante va a ser trabajar cerca del fallo para no perder ese músculo y para incluso tener ganancias. Ahora, sabiendo estas dos fases ¿Cada cuánto tienes que pasar por cada una? Tengo un video explicando qué estrategia es mejor para ti dependiendo de tu punto de partida que voy a dejar en la descripción. Pero antes de que escojas una u otra te quiero dar una recomendación que va a ser wow que bueno, que es lo que a mí me gustaría que todo el mundo hiciera y es que antes de empezar cualquier cosa así sobre todo si vas empezando en vez de empezar una fase de corte o una fase de volumen enfoques en hacer una recomposición corporal. Esto significa que vas a meter tu dieta en dieta de mantenimiento o sea, las calorías que tú gastas a prox en el día normal con suficiente proteína y empiezas con tu entrenamiento de fuerza. Cuando eres principiante es mucho más fácil ganar masa muscular que cuando eres una persona avanzada de hecho, conforme más experiencia ganas es más difícil progresar. Entonces, hay que aprovechar esta etapa para hacerte lo más fuerte que puedas sin tener que modificar mucho la alimentación. Ya dependiendo de cómo vaya reaccionando tu cuerpo entonces tú ya puedes decidir si quieres hacer volumen o si quieres perder grasa. Y hay una parte genética que te va a ayudar a tomar esta decisión. Hay personas que les cuesta muchísimo trabajo subir de peso entonces ahí sí deberías priorizar una fase de volumen y hay personas, por ejemplo a mí yo gano grasa súper fácil y me cuesta muchísimo hacer músculo entonces ahí tal vez puedes priorizar un poco la parte de corte de peso. Si me preguntas a mí yo siempre te voy a recomendar que trates estar en mantenimiento y hacer masa muscular antes que hacer un corte de peso. Si tienes mucho sobrepeso y haces esta estrategia vas a perder grasa. La diferencia de hacer esto de recomposición corporal contra hacer un corte de peso es que en la recomposición corporal va a ser más lenta la pérdida de grasa pero a largo plazo te va a beneficiar muchísimo más porque aparte te voy a decir una cosa yo soy muy defensora de la comida a mí me encanta comer y entre menos tenga que restringir mis calorías mejor voy a ser más feliz. Independientemente de qué estrategia escojas sí te quiero decir algo súper importante y es que tienes que ser súper paciente porque estamos mal acostumbradas a que nos han dicho que los cambios toman 20 días, 30 días que va a pasar un mes y ya vas a haber alcanzado tu meta cuando realmente es trabajo de años. El progreso es muy lento pero te juro que vale la pena y que conforme vayas haciéndolo vas a ver que poco a poco te vas haciendo más experta te va gustando más las cosas se vuelven más fáciles y vas a tener más claridad de lo que tú tienes que hacer específicamente para ti. ya va a depender mucho de qué te gusta y cómo va reaccionando tu cuerpo. Te voy a dejar también en la descripción el programa de inicio de gimnasio por si no has empezado nunca jamás en la vida y no sabes por dónde empezar y una lista de reproducción con todos los videos que te pueden ayudar en este camino de la vida fit nuevo que estás empezando. También está el video de recomposición corporal para que no te lo pierdas. Si tienes alguna duda específicamente de este tema o de algún otro déjamelo en los comentarios porque eso me ayuda muchísimo a hacer videos que realmente te sirvan y te funcionen. quiero llevarte de la mano en este viaje que vas a empezar en el fit. Recuerda que te buscas disfrutar del proceso para vivir una vida feliz saludable y super fit. No olvides suscribirte al canal y nos vemos hasta la siguiente semana.